Música Bueno, hoy venimos aquí al sur y vamos a grabar un conjunto de jóvenes profesionales donde habrá un doctor, unos maestrantes y unos muchachos de pregrado que serán licenciados ingenieros Mira, para nosotros no es una graduación más alta es una graduación que tiene un significado importante primero porque estamos en un año bicentenario y estar en un año bicentenario en pleno proceso revolucionario de transformación histórica del país Bueno, imagínate, es la continuación de una lucha que comenzó Bolívar hace 200 años atrás Quiero saludar a todos los estudiantes de la Rafael María Varal Mi saludo, ustedes allí, igual que en estos espacios sigamos con un pensamiento sólido, crítico pero con amor a la patria para construirla, para fortalecerla y para que se transforme definitivamente en la Venezuela bella y hermosa que todos queremos para los nuevos tiempos Una universidad hermana como es la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas que viene cumpliendo un rol importantísimo en el desarrollo de los procesos económicos y sociales del país En la promoción de ahora se están graduando ingenieros en navales en telecomunicaciones y en petroquímica que van a apuntalar sin duda alguna a la industria nuestra nacional Son profesionales que se vienen graduando ya en revolución que tienen una concepción del desarrollo del país diferente a los de la Cuarta República por lo que consideramos que estos nuevos procesos van a contribuir de manera eficiente y con espíritu de patria a desarrollar la nación dentro de los proyectos, planes de desarrollo que vienen marcados y vienen desarrollando la Revolución Bolivariana Bueno, ahí estábamos viendo ese trabajo que hiciera el equipo de TV UNER allá en la UNEFA Maracaibo con la presencia del general Wilmer Barrientos rector de la UNEFA allí y la presencia también de nuestro rector William Banegas allí este acto de graduación de ingenieros decía el doctor Banegas ingenieros navales, en distintas también menciones así se sigue formando nuestros profesionales se siguen formando día a día gracias al trabajo entonces del equipo de prensa acá en 100% UNER también estamos felices estamos muy contentos gracias al cuarto lugar que nos diera en la Copa América nuestra querida Vino Tinto nosotros también nos vestimos de Vino Tinto y nos vestimos de Venezuela por lo tanto bien contentos y felices y preparándonos para clasificar al Mundial Brasil 2014 así que bien pendientes los venezolanos apoyando nuestra selección Vino Tinto tenemos al doctor ya acá con nosotros Ángel Mujica él nos acompaña en esta noche de hoy hoy es martes estamos en vivo martes 26 ustedes pueden llamar ya los contactos directos aparecen en pantalla ustedes los conocen el 0414-671-0794 también el 0416-360-9989 para su participación democrática nos puede seguir también en nuestra cuenta en Twitter arroba TVS UNER UNER TVS así es la cosa arroba UNER TVS nuestro amigo Alex González pendiente de las redes sociales también en YouTube en el canal YouTube allí estamos ya nuestros videos para que ustedes puedan revisarlos cuando necesiten alguna información el doctor Ángel Mujica coordina el programa de medicina integral en la Universidad Rafael María Varal ya egresa este año 2011 la primera promoción en médicos integrales médicos integrales UNER y hasta este viernes 29 es la prórroga para inscribirse en el curso de premédico a varias personas nos han estado llamando escribiendo los papás las mamás pendientes porque sus hijos bachilleres quieren incorporarse en esta carrera en la Universidad Rafael María Varal doctor buenas noches bienvenido nuevamente buenas noches Yelixa por la invitación nuevamente muchas gracias y gracias a 100% UNER por darnos la oportunidad pues de compartir lo que estamos haciendo en medicina integral comunitaria en el programa salud de la UNER y por supuesto también los esfuerzos que estamos haciendo en la implementación del programa nacional de enfermería que aspiramos también conversarlo en la universidad de alguna manera nosotros esperamos crear todo el equipo de salud necesario para servir a la población a través del pregrado de la UNER y pienso que entre medicina integral comunitaria enfermería bioanálisis y nutrición podamos nosotros concertar la posibilidad de crear ese equipo desde las aulas de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Varal y por supuesto de todo su sistema de salud ya vamos a profundizar sobre esos aspectos doctor con su permiso vamos a establecer un contacto directo vía telefónica en línea tenemos a la doctora Yasmira Laña ella es directora de posgrado UNER doctora Yasmira buenas noches le saluda Yelixa Fajardo hola buenas noches bueno en primer lugar les doy las gracias por la oportunidad que me están dando de estar acá o sea comunicándome con ustedes ¿no? pidiéndoles la disculpa por no haber podido estar allí espero si Dios quiere estar la semana que viene porque tengo mucha información que darles o cuando ustedes me den otra vez la oportunidad profesora queremos tener información sobre la actividad que se está desarrollando en este momento entendemos que posgrado UNER tiene ahorita montado el festival y toda una actividad ¿nos puede contar qué es lo que está pasando allá? bueno sí mi amor ahorita este tenemos el cierre de las diferentes maestrías ¿verdad? y una de las actividades del cierre es la de la maestría de docencia para educación superior el cual se titula el tercer festival el cual comenzó el 16 de julio el sábado 16 de julio con una conferencia sobre las nuevas estrategias técnicas de evaluación ¿verdad? este festival tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad en general las investigaciones que realizan los maestrantes de la maestría de dicha maestría puesto que este es el deber ser de una universidad socialista como lo somos nosotros dar a conocer las investigaciones que tenemos y que podemos nosotros ofertar a las comunidades en realidad es una actividad excelente ahorita estamos desde lunes, martes, miércoles hoy y viernes tenemos las diferentes actividades donde hay conferencias y conferencias muy importantes ¿no? este donde tenemos este ayer por ejemplo hubo una conferencia acerca de la transformación curricular este toda esta semana tenemos diversas actividades y el día viernes tenemos el cierre en ese cierre los participantes van a exponer o van a presentar ciertas investigaciones que son muy importantes para la comunidad en general en realidad los invito para que puedan asistir y puedan observar la calidad de la productividad que hoy estamos ofreciendo nosotros como cobrados ¿dónde se están haciendo doctora disculpe ¿dónde se están desarrollando esas actividades? mira actualmente se están desarrollando aquí en Miraflores donde funciona el cogrado de la maestría docencia para educación superior ok de 5 a 9 de la noche están invitados este si quieren asistir está abierto para toda la comunidad bueno doctora gracias por este contacto esperamos tenerla también acá en vivo en los estudios de CMC y en este programa 100% UNER para que profundicemos sobre todo el trabajo que viene realizando posgrado UNER que sabemos que es bastante el trabajo que ustedes están ahorita desarrollando no solamente acá en la costa oriental del lago en la zona petrolera sino inclusive en Trujillo y en Falcón doctora gracias 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 a ustedes por la oportunidad que me están dando de en verdad sacar al aire todas las actividades que estamos realizando con el cierre o la culminación del fenestre bueno muchísimas gracias y que tenga buenas noches próximamente acá con nosotros la doctora Yasmira Alain ustedes lo escucharon de 5 de la tarde a 9 en la sede de posgrado allá en Cabimas esto es en el sector Miraflores muy cerca del destacamento 33 allí está el sede de este posgrado y están realizando este tercer festival posgrado UNER vamos a identificar al regreso seguimos conversando con el doctor Ángel Mujica coordinador del programa Medicina Integral UNER nos acompaña nuevamente acá en los estudios de CMC y 100% UNER ya venimos